Hola que tal majetes, como estáis? Hola, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y volvemos a la carga con una nueva serie en esta ocasión nos pondremos en la piel de Vasco Oliveira para poder jugar este nuevo escenario Temporadas de Plata que han incluido en el año 1800 pues venga, no perdamos más tiempo y vamos a jugarlo ¡Vamos al lío! Bien, pues empezamos esta partida y lo primero que haremos será ponerlo en modo lento para ir jugando y mientras tanto os voy a ir explicando un poquito como veis nos hemos saltado lo que es la presentación porque así de esta forma no perdemos tiempo y lo primero que haremos es empezar a construir pues lo que es nuestro poblado donde van a ver las primeras casas si os fijáis en este escenario pues hay ya algunas viviendas que están destruidas y es porque la historia de esto es que realmente había habido asentamientos que habían intentado lo que nosotros vamos a intentar y no lo habían conseguido y por esta razón están todas estas casas pues derribadas vale, pues teniendo quitado ya esto básico empezaremos a hacer nuestro poblado y mientras iremos haciendo os iré contando un poquito lo primero que haremos será dejar un espacio aquí en lo que es la costa porque en un futuro nos va a hacer falta por ejemplo vamos a poner una carretera por aquí y una carretera quizá, por qué no, en el mismo lado exactamente igual creo que tendremos espacio de sobras vale, y pondremos ya a partir de aquí las primeras casas varias cosas a tener en cuenta estamos haciendo un escenario lo reiniciamos desde cero es decir que no tenemos nada construido tenemos que reconstruirlo todo y también pues en este escenario como no, pues están lo que son las haciendas para poder pues sacarles partido tal como viene justo con este nuevo pase de temporada con este nuevo DLC bien, pondremos esto por aquí van a poner las casas primero básicas y luego empezaremos a poner lo primero que tenemos que poner y realmente es mucha producción de materiales base es decir, cabañas de leñador para poder sacar madera poder sacar también ladrillos en un futuro no muy lejano pero primero empezaremos poniendo un poquito lo que son las casas del pueblo el mercado, todo lo que nos hace falta vale, esto aquí ya no nos cabe tenemos aquí un hueco que tenemos que sacar una cosa que tenemos por aquí en medio perfecto así que podemos poner la casa y podemos continuar haciendo esto vale, las casas van a venir más o menos de esta forma pondremos yo creo que tal cual pondremos ya un mercado en esta parte de aquí porque luego pondremos pues alguna otra casa en esta zona y más casas en esta otra zona vale, vamos a ver de momento lo que es lo base del juego y empezaremos construyendo pues los materiales base voy a poner ya caminos por donde tienen que ir porque todo esto aquí van a ser cosas que vamos a utilizar es decir, que pondremos todos estos caminos en esta parte de aquí perfecto para avanzarlo un poquito más y también ya pondré caminos en la parte trasera porque aquí es donde vamos a empezar también a hacer más cosas y empezaremos a hacer las primeras pues producciones para los que no sabéis un poco cómo va este escenario me falta me falta madera por eso no me dejan construir esta calle vamos a vaciar el barco porque en el barco tenemos algo de madera o sea que vamos a aprovecharlo por el momento haremos este puente porque al fin y al cabo lo tenemos que hacer sí o sí en un futuro o sea que ya lo tendremos hecho vale pues aquí empezaremos ya a hacer lo primero y lo primero que vamos a hacer va a ser cómo no explotar esta zona de aquí y poner algunas cabañas de leñador para poder sacar ya el primer producto pues venga vamos a ir a por ello que es la madera y vamos a poner bastantes voy a colocar por ejemplo uno creo que en esta zona de aquí para aprovecharlo al máximo va a ir bastante bien pondremos uno más en esta parte de aquí atrás también va a poner como tres para empezar para ir empezando yo creo que con tres iremos bien incluso este lo voy a colocar en esta parte de aquí creo que bien vale pues con esto vamos a poner las carreteras que empiecen a plantar árboles que les hace mucha falta vamos a poner esto por aquí de momento quitamos este camino en esta parte pondremos también un almacén en esta zona porque aquí vamos a utilizar el almacén también para poder extraer lo que es la arcilla de este pozo de arcilla cuando la empezamos a producir vale pondremos también una carretera en esta zona vale y pondremos en principio nada más vamos a poner todo esto de aquí incluso voy a poner un bosque más voy a poner por el momento para empezar cuatro que empiecen a plantar todo lo que es lo que necesitamos de madera aunque vamos a tener en cuenta que en esta zona vamos a también aprovechar el tema de lo que es el petróleo vale para poder hacer producciones de lo que son las granjas o aumentar producción de las granjas es decir que yo creo que lo voy a dejar este tal cual aquí mismo me va a ir bien de esta forma me va a venir bien vale con eso tenemos ya los cuatro que son bosques venga demasiadas bocas para alimentar y poca tierra cultivable vale no os preocupéis que os iré explicando un poquito y os voy enseñando algo vale tenemos las primeras casas déjame poner unas cuantas casas más y os empiezo a contar de qué va este escenario en este escenario en principio lo que tenemos que hacer es hacer una población minera y extraer mucha plata de estas minas que tenemos en estas islas y en otras islas vale aparte de ello aparte de ello tenemos que ahora mismo nos dan misiones vale eso no pasa nada pero tenemos que va a venir un supervisor cada X tiempo a pedirnos un tributo de la plata que extraemos y si no se lo pagamos pues tenemos consecuencias negativas o sea al fin y al cabo la misión de este escenario es pues satisfacer todas las necesidades que nos pida este supervisor de la plata que nos va pidiendo vale es la única cosa en principio si empezamos a ir rápido a ir sacando lo que es plata pues no tendríamos que tener ningún problema ahora tener en cuenta dos cosas una es que este supervisor viene al principio o empieza a venir al principio de la tercera temporada tenemos temporadas una temporada las tenemos aquí son de media hora cada temporada y nos indica que cada temporada es una temporada de sequía vale sin lluvias y una segunda temporada con lluvias y todo esto pues se va combinando una temporada de cada pues cuando pase la primera temporada de sequía y pase la primera temporada de lluvias es decir las dos primeras temporadas pues ya empezaremos a venir a intentar de que este hombre pues venga y tenga todos los productos que va a pedir vale porque si no va a ser un problema vale aparte de ello pues tenemos que ir cosechando cosas y solo tenemos esta zona fértil para poder cosechar ahora al principio también tenemos una hacienda que la vamos a intentar de construir vamos a ir sacando todas estas casas que tenemos por aquí pues medio derribadas y vale y con los materiales que tengamos de ello pues construiremos la hacienda ¿por qué saco todo esto? por una razón muy simple me cuesta lo mismo o más barato sacarlo todo y construirlo de nuevo vale si miramos los materiales por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de este almacén que tenemos aquí a construir este almacén vale son 500 de monedas y 10 de madera y construir un almacén es exactamente lo mismo pero que desventaja que luego tendré que moverlo para ponerlo donde yo quiero pues de esta zona lo coloco ya directamente donde yo quiero y pues me ahorro el coste que tiene pues mover los edificios vale tenemos suficiente para poder construir esta hacienda pues ya la construimos vale y esta hacienda sí que la vamos a mover porque aquí no me interesa mucho poderla tener la hacienda tenemos que construirla sí o sí vale no hay más si no la construimos no hay en el en lo que es el el menú de construcción pues para poderla construir y esta hacienda mi idea era cogerla y meterla por el momento en esta parte de aquí atrás tendremos aquí mucho espacio mucho espacio yo creo que puede ser un buen lugar para poder sacarle el máximo partido a esta hacienda y todo lo que viene derivada de ella para poner también ya un camino por ejemplo pues en esta parte de aquí vale que nos venga recto y así ya la tenemos conectada al camino y si queremos pues podemos empezar a sacarle partido a ella por el momento no vale por el momento no tenemos que construir módulos ya lo haremos en un futuro de momento para pasarlo pero sí que intentaremos pues sacarle algo de partido de momento lo que os decía me interesa muchísimo que empiecen estas cabañas de leñadores a producir que ya están empezando a producir es decir que vamos a poner ya algunas serrerías para que vengan a buscar esta leña y puedan al menos ya sacar o al menos producir esta primera lo que es pues madera o tablones que es lo que realmente me interesa para poder construir casas y todo vale lo pondremos de esta forma vale tal cual creo que incluso voy a poner este camino aquí no creo que le moleste mucho a esta cabaña de leñador tener este camino e incluso podríamos poner un camino más en esta parte de aquí que tampoco creo que le moleste demasiado vale pues esto lo tenemos bien vale el tema de los ladrillos de momento no podemos hacerlo porque no tenemos los requisitos mínimos pero bueno al menos que vayamos sacando lo que es madera vale para el tema de madera estamos cada 15 segundos produce una tonelada y los tablones también cada 15 una tonelada pues vamos a poner una serrería más vamos a colocar una más que nos conviene bastante tener varias por aquí está mirando de ponerlo de otra manera voy a ponerlo tal cual así incluso girado vamos a girarla esta vamos a colocarla aquí en medio vale como se pueden mover los edificios no es igual que el escenario de Derburning que teníamos problemas para poder moverlo pues en esta ocasión no y vemos que las minas hasta que lo tengamos 300 jornaleros pues no podremos empezar a construirlo vale pues venga vamos a ver que esta gente ya empiezan a tener ciertas necesidades la hora de construir algunas casas más ya nos pondremos con las necesidades de esta gente para poderlas dar vale y al menos que empiecen a subir de nivel o al menos que tengamos más ciudadanos albergados veis que cada casa tiene para 10 ciudadanos ya miraremos de sacar algo de provecho de lo que es de la hacienda vale de la hacienda porque también tenemos bastante bastantes cosas para poder hacer allí vale este esta digamos este este edificio que estoy moviendo ahora mismo de momento lo vamos a colocar por aquí vale y en un futuro ya veremos si muere esta cuenca desaparecerá el agua vale si no hay problema porque cuando hay agua dentro pero como de momento no tenemos agua pues no es problema vale pero sí que al principio pues si hay agua pues desaparece todo lo que tienes acumulado el tema de la cuenca ya os lo explicaré vale os explicaré cómo funciona de momento de momento vamos a construir y lo básico de hoy que es que tengamos al menos producción de materiales base vale empezamos a tener ya madera perfecto y esta gente que empiezan a ir a buscar troncos que tienen de sobras vale incluso para hacer esto un poco más ameno porque no podríamos poner por ejemplo un camino en esta parte de aquí en medio vale creo que no va a afectar demasiado están produciendo 115 vale 115 perfecto pues nada de momento vamos bien tal como vamos no lo llevamos nada mal pues venga empezamos ya a construir lo primero y lo primero es que nos piden son tortillas de maíz el tema de tortillas de maíz tenemos que tener en cuenta que eso ha cambiado un poquito respeto a lo que es el juego normal vale en esta ocasión necesitamos maíz igual que en el juego normal pero aparte del maíz necesitamos lo que es carne de cabra que en en el otro en el juego normal en el modo normal necesitamos creo que eran alpacas ya no me acuerdo que era lo que necesitamos necesitamos un producto más que no fuera el maíz pero no me acuerdo cuál era el otro vale pues venga empezamos ya con la primera granja de maíz que la vamos a colocar por ejemplo en esta parte pues por aquí a ver por dónde va a venir el camino vale el camino tanto me da por donde venga es decir que colocaremos esta granja justo mira aquí en este rincón vale colocamos los campos necesarios que los vamos a colocar desde aquí justo hasta esta parte de aquí y vamos a intentar aprovechar todas las zonas de cultivables que son las que hay de color verde para poder sacar el máximo partido de esta pequeña este pequeño oasis que tenemos en este en este rincón de la isla para poder cultivar vale son 129 tenemos vamos a tener que colocar un par de hileras más supongo yo vale 160 y los otros los colocamos por la parte trasera bien pues tenemos ya la primera granja pues que empieza a producir voy a colocar un camino por el momento mira por aquí y enlazaremos hasta aquí vale y pondremos también un almacén nuevo un almacén nuevo que lo vamos a colocar porque no creo yo en esta parte de aquí delante vale de momento vamos a sacar el partido a este almacén así pondremos un camino en esta parte también y de momento nada más aquí lo dejamos de esta forma bien necesitamos que para el tema de las tortillas de maíz vamos a ver que relación tiene tiene cada minuto nos produce la granja de maíz la de cabras también cada minuto y máquina tortilladora cada 30 es decir que necesitamos dos granjas con dos de cabras vamos a empezar a poner la primera de cabras que por el momento las voy a colocar ahora mismo aquí me falta madera voy a empezar a utilizar la que tenemos aquí ahora mismo en lo que es el barco para ir a full a construir lo básico y luego ya iremos pues produciendo madera más a saco con lo que tenemos vale vamos a construir de momento ahora mismo estas granjas aquí vale voy a colocarlas tal cual luego si hace falta moverlas ya las moveremos en el juego normal sabéis que las granjas de cabras que son de la región de embesa pues necesitan tener el suelo que sea fértil para poder producir más en esta ocasión también sería pero el juego tiene errores y es este es uno de ellos vale que de momento no requiere que el suelo sea fértil para poder sacar pues la leche correspondiente para que produzcan al 100% o sea que vamos a aprovecharnos de este error por el momento mientras no esté corregido para ir pues haciendo todo esto vale tenemos todo esto ya hecho nos faltaría una máquina tortilladora que la vamos a colocar por ejemplo aquí en esta zona voy a incluso colocarla así para aprovechar más el espacio y poder colocar una segunda en esta parte de aquí vale tenemos ya desbloqueado también lo siguiente que es el ron vale ya sabéis que me falta uno más de maíz pero yo quería hacer una cosa quería hacer una cosa pasa que hasta que no tengamos los obreros veo que no puedo utilizar y era sacar un poco de partido del tema del combustible y los tractores vale de momento como no podemos hacerlo van a continuar un poquito más de momento con este tema voy a dejar este espacio por si tengo que poner tractores aquí me va a caber bien vale y van a poner los campos luego moveríamos cambiaríamos cosas en un futuro mientras vayamos jugando de momento van a ir haciendo todo esto también tenemos en cuenta dos cosas una si os acordáis en el escenario de Derburning teníamos que en las otras islas con un barco íbamos y podríamos sacar de las islas que hay en el juego pues podríamos sacar algunos beneficios algunas cosas en esta ocasión no vale aquí no hay ítem no hay regalos lo único que hay son islas desérticas que en algunas sí que podemos hacer o poner un puerto nuevo es la única cosa y en las otras las que son de decoración no podemos sacarles nada o sea que no vamos a ir con el barco a dar vueltas porque no vamos a sacar ningún ítem ni ningún beneficio ni ningún regalo que tengamos por allí vale nos faltaría un poquito más voy a construir por ejemplo esta hilera y ahí lo tendríamos ya y tendríamos dos granjas nos faltaría una más de cabras para poder satisfacer lo que es la necesidad de esta máquina tortilladora que es lo que requiere dos y dos para poder tener toda la producción a full vale que tengamos a saco la producción pues venga tres nos faltarían esta aquí cuatro cinco y voy a colocarla momentáneamente por esta parte de aquí vale pues tenemos seis de perdón dos de cabras y dos de lo que es maíz vale porque esta máquina tortilladora empiece a producir lo que es pues el este estas tortillas vale estas famosas tortillas de maíz que es lo que requieren estos jornaleros para poder pues a menos que sean más gente o para que las casas queden ocupadas con más gente vale tenemos ya bastante madera vamos construyendo más viviendas por el momento me interesa ir a saco a construir viviendas porque es lo que más requerimos ahora mismo a poner muchas viviendas pero no quiero poner a saco porque lo que también quería era aprovechar un poquito el tema de la hacienda vale de la hacienda y poner y hacer un poco de pues de casas de allí ¿por qué razón? porque aquí si os habéis fijado cuando tengan toda la necesidad de satisfechas tenemos que van a haber diez residentes y en lo que es las las viviendas del de la hacienda pues hay veinte residentes aunque me piden algún producto más vale tenemos que la felicidad vale requieren de ponchos faltaría que tuviéramos cincuenta casas más para poder desbloquear esta lo que es esta capilla que es lo que van a hacer muy pronto o sea que voy a mirar una cosa a ver el mercado me llega bien a todos los sitios pues si me llega bien voy a poner unas cuantas casas más en esta parte de aquí terminamos esta manzana vale de esta forma dejamos esto listo y aquí voy a hacer más o menos voy a cambiar algo voy a cambiar un poquito este esquema voy a poner este camino hacia la parte de abajo porque aquí quitaré este camino para poder aprovechar y poner algunas viviendas más que me vendrán de fábula vale esto por aquí podremos camino en esta parte de aquí y aquí voy a poner ya algunas viviendas más vale así hacemos los 300 para poder desbloquear lo que os decía este 270 me quedarán algunas más pero bueno ahora iremos haciendo poco a poco déjame poner tengo madera tengo madera de sobras voy a full ahora a construir porque es lo que me interesa para empezar vale para tener pues lo que es lo básico lo básico de este escenario hecho y lo básico es tener muchas viviendas mucha mano de obra jornalera digamos y tener muchos materiales de construcción vale por eso también me voy rápido y veis que de momento llevamos como 10 minutos aunque el vídeo dure más porque lo tenemos puesto más despacio pues tenemos puesto que va a ir más lento vale lo que es la partida para poder aprovechar el máximo lo que es el tiempo antes de que no venga este hombre porque luego va a venir muy a saco y me interesa sobre todo poder pues controlarlo un poquito vale vale este llega a lo que es el almacén de sobras perfecto me interesa que lleguen de sobras y en principio pues nada más me quedaría solo conseguir 289 4 casas y lo tenemos listo mira pues para las 4 casas que me quedan voy a colocar estas casas ya en esta parte de aquí media voy a colocar toda la hilera directamente vale y con ello ya llegamos vale pues tenemos ya las viviendas que en principio ahí lo tenemos vale con todo desbloqueado vale y los veranos de aquí son insoportables pero la lluvia que le sigue es abundante si construimos una cuenca para recoger agua podríamos tener riego para todo el año vale eso es lo que me interesa sobre todo ir a hacer primero de todo vamos a darles a esta gente una felicidad y ahí veréis el por qué se la vamos a dar y es esta iglesia vale esta iglesia se la voy a poner por ejemplo pues en esta parte de aquí vale porque con esta iglesia pues ganaremos en tema de felicidad y nos ahorraremos nos ahorraremos en un principio empezar a darles por ejemplo los ponchos una de las necesidades de felicidad vale con esto ya ganaremos algo y aparte de ello aparte de ello lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí y explotar un poco a nuestros trabajadores vale y con estos trabajadores para poner que pongamos la producción un 50% más y solo perdemos un menos 2 de felicidad vale o sea que esto uy perdón que quería ponerlo a saco que se me ha ido no lo he confirmado ahí cambiar perfecto vale lo tenemos lo vamos a poner con todo con todos los productos cambiamos vale perdemos 4 con el tema de madera también vamos a hacer exactamente lo mismo con los troncos exactamente lo mismo así de esta forma conseguiremos tener mucha mucha producción vale y con ello también de momento solo tenemos estas producciones hemos perdido 18 están un poco cabreados no me gusta que estén tan cabreados quizá pongamos algunas cosas menos dejaremos los troncos para no perder tanto vale con los troncos tenemos suficiente cuando tenemos 4 bosques y 3 aserraderos creo que con ello suficiente y si no cuando tengamos mucha madera los aserraderos también voy a bajarlos pero al menos lo que es una producción de productos de comida de demandas de la población si que lo vamos a dejar de esta manera vale empiecen a producir ya algo más de tortillas y nos quedaría el tema del ron es la única cosa pero antes de nada antes de nada voy a ir controlando que me cuesta construir la cuenca me cuesta 35 ladrillos y 35 de madera los ladrillos tengo porque tenemos también en lo que es el barco vale 35 y 35 y hemos dicho 5000 y si la construimos sin rehacerla son 35 y 15 fijaros 15 vale si la hago de nuevo son 35 y 35 por esa razón por esa razón os decía que a veces algún edificio es mejor derribarlo recuperamos algo de materiales en esta ocasión nada no hemos recuperado nada pero sí que construirla de nuevo me va a convenir mucho más porque la voy a construir por aquí en esta zona y ya directamente porque cuando llene cuando llegue la época de lluvias al menos al menos que tengamos lo que es esta cuenca pues construida y podamos empezar a recopilar un poco de agua mira yo creo que si la colocamos justo en este rincón no estaría mal vale ponerla por aquí no estará mal creo que podemos aprovechar bastante el espacio aquí es que estaba mirando para aprovechar incluso la parte de atrás pero si la colocamos de esta forma no me gusta mucho voy a colocarla tal cual estaba pensando vale de esta forma dejamos un espacio por si tenemos que pasar un camino por la otra zona sí para aprovecharos bastante el espacio por aquí pues venga dejamos la cuenca hecha vale tal cual de momento está pues sin camino voy a ponerle un camino porque esta cuenca no se construye de esta forma si no es que esta cuenca se construye de otra manera y lo que voy a hacer va a ser que vengan aquí a lo que es la hacienda que hace la función de almacén para venir a buscar los materiales que tengamos que necesiten de construcción y ahora os lo enseño vale esta cuenca si vamos dentro tiene dos fases la primera es la que hemos construido y la segunda es pues esta que necesitamos ciertos materiales voy a empezar ya que empiecen a full a hacerla voy a poner lo que es pues materiales en lo que es el almacén para que tengan de sobras espero que llegue el carro o vaya a la hacienda a buscarlo si no me va a tocar poner un almacén en esta zona pero bueno dentro lo dejaremos tal cual vale y ya que tenemos ahora disponible lo básico voy a poner a hacer ya la cantera y los primeros depósitos de arcilla que si fijáis es cada 30 y cada minuto es decir que por cada cantera necesitamos pues dos las fábricas de ladrillos voy a poner una por ejemplo en esta parte de aquí si voy a poner una por aquí inclusive voy a poner una más en esta parte pero no voy a ponerla aquí al lado vale voy a hacer una cosa déjame moverla un punto solo un camino así de esta forma ponemos un camino por aquí en medio y me vendrá de fábula por poner lo que es la otra fábrica de ladrillos justo aquí al lado mira ya tenemos ya suficiente materiales para poder construirla me faltaría algo de madera diría que ya no tengo nada de madera en el barco solo me quedan ladrillos si no me acuerdo mal vale solo me quedan ladrillos voy a poner ni que sean unos cuantos aquí en el almacén para tener algo de sobras al menos dejar de poner no todos pero algunos sí no perdón que quería ponerlos todos aquí vale 20 voy a dejarlo con 20 que no se llene del todo que al menos que empiecen la producción y nos faltaría para poder construir esta otra fábrica de ladrillos nos quedarían exactamente tener pues 8 de madera eso va a ser muy muy rápido y mejorar este edificio no requeriría tener algún obrero o es decir que por el momento no podemos hacerlo vale hasta que no tengamos obreros no podemos explotar lo que es el petróleo no podemos subir de nivel almacenes pero bueno no pasa nada y aquí sí que vemos que ya en la cuenca pues ya va el carro a buscar aquí en la hacienda lo que es el primer los primeros productos primeros materiales para poder construirlo hemos establecido un próspero asentamiento ya le gustaría al primo Vicente conseguir eso perfecto vamos bastante bien vale llevamos como eso nos quedan 18 minutos para lo que es la primera fase y lo que voy a hacer va a ser como no colocar el siguiente bien que me requiere esta gente que es el ron vale para el tema del ron sería donde tenemos lo que es cabañas de leñadores ya tenemos debemos tener de sobras tenemos 32 nos faltaría lo que es esta plantación de caña de azúcar que la vamos a colocar por ejemplo pues mira justo aquí en este en este rincón me va a venir bien voy a colocarla sin tal cual que así en el camino también voy a hacerlo va a ser más corto vale déjame poner ya los campos también vale y luego pondremos la destilería de momento vamos a poner que empiece lo que es la granja a cosechar un poquito de caña de azúcar de esta forma pues conseguiríamos pues el producto base y luego ya empezaremos con la destilería voy a colocar por ejemplo todo esto de aquí todo de cañas incluso voy a extenderme no sé si voy a extenderme por la parte de atrás porque creo que esto en un futuro voy a tener que cambiarlo cuando le aplique el tema de los tractores o sea que como voy a tener que cambiarlo pues de momento dejaremos de esta forma vale cambiar las condiciones laborales pues va a ser problemático por el momento vale de momento vamos a pausar o vamos a pasar por el momento pero si lo haremos y luego nos faltaría el tema de la destilería que la vamos a colocar por ejemplo pues por ejemplo en este rincón puede estar bien vale en este rincón voy a colocarla incluso espero que no me explote muy a menudo porque puede ser un problema si me explota y me va a afectar a los otros edificios pero bueno de momento van a colocarla tal cual aquí vale y dejaremos este camino dejo estos espacios porque aquí en un futuro va a tener que venir algún camino seguramente por la parte de atrás es lo más probable para aprovechar el espacio por eso lo voy a dejar ya colocado y de esta forma pues lo tendremos hecho vale pues en principio tenemos ya que las las tortillas de maíz lo tendríamos casi casi la demanda ya satisfecha vale y tendríamos pues al menos bastantes más pues habitantes en cada casa solo nos faltaría el tema del licor y lo tendríamos hecho y para esto hemos dicho que nos faltarían seis de madera faltaría uno más si consigo uno más de madera que los tenemos allí ya puedo empezar a poner la destilería y nos faltaría como no un camino justo en esta parte para que vengan a buscar los productos en esta en lo que es esta plantación de caña de azúcar vale estoy por poner primero todo me faltaría colocar ocho más de madera estoy por colocar yo creo que incluso alguna serrería más tenemos treinta y tres troncos estoy por poner una serrería más e incluso otro bosque más no lo descarto como esto no me no me cuesta materiales vamos a hacerlo vamos a hacerlo a full voy a colocar otra cabaña de leñadores que en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser como no como va a venir por aquí otro otro almacén déjame colocar por ejemplo aquí en la mina este camino vale lo pondremos de esta forma si vamos a colocarlo tal cual pondremos en esta parte de aquí la mina con algunas producciones de la mina pues mira vamos a aprovechar este espacio de aquí para colocar este nuevo bosque y vamos a colocar ya directamente pues un nuevo almacén vale que me va a hacer falta ya que están muy lejos del otro que tenemos voy a colocarlo tal cual aquí son ocho campos ocho ocho digamos árboles pero tampoco le hago mucho caso porque al fin y al cabo luego me producen al cien por cien o un poco más del cien por cien mira aquí son diez voy a colocarlo en esta parte de aquí colocaremos el camino que le toca si está mirando si colocar el camino en el otro lado pero no voy a colocar el camino tal cual aquí voy a poner otro almacén vale de momento en modo blueprint lo voy a dejar por ejemplo creo que mira en esta parte de aquí va a llegar a todos los sitios bien tal cual aquí va a llegar bastante bien vale ya cuando vayamos teniendo madera que me va a faltar muy poca pues empezamos a construir lo siguiente el almacén sí que me requiere de madera pero lo que es la cabaña de aserraderos no solo me requiere lo que es jornaleros y lo que es pues tener dinero y nada más vale y nada más van a colocarlo aquí en medio vale perfecto tenemos esto ya también más o menos hecho y uno más y colocamos este edificio y este va a ser el primer episodio pues colocando lo básico para empezar una partida vale pues ahí lo tendríamos tenemos este almacén y nos quedarían tener un poco más para poder hacer este edificio este esta fábrica de ladrillos para poder sacarle ya ladrillos aquí nos quedarían 8 de madera pero bueno con todo lo que tenemos yo creo que van a sacar bastante partido vale bastante partido que le pasa a este de aquí ah vale este es el pensaba que era el aserradero le voy a decir que le está pasando no no el aserradero ya está yendo a buscar supongo troncos que tienen 24 vale y esto de aquí cuando empiecen a producir pues lo tendremos ya todo bastante bastante listo vale y el tema de la cuenca pues ya están empezando la construcción van yendo a buscar lo que es materiales a esta hacienda que hace de almacén y lo tendríamos ya pues en marcha lo teníamos en marcha para poder pues construir esta cuenca cuando llegue lo que es la lo que es la temporada de digamos de lluvias vale porque viene ya os digo cada medio media hora pues es lo que dura en venir esta temporada vale están también empezando a producir el ron es decir que para el siguiente día ya tendríamos también esta necesidad seguramente satisfecha con la producción que estamos haciendo y de esta forma pues tendremos más habitantes en nuestras casas y en nuestra isla para poder extraer lo que queremos que es el tema de estas minas vale para el tema de las minas nos faltaría algo de lo que es madera y podríamos empezar a construir la primera para empezar a extraer ya algo de este mineral de plata que realmente es lo que más me va a hacer falta vale ya estamos este bosque está empezando ya a producir perfecto y me dejaría construir también esta fábrica de ladrillos que las tenemos ya a full empezando a construir vale pues en principio nos quedaremos tal cual vale tal cual estamos vamos a tener que pues sacar un poco más de partido en esta en este bueno en este pozo en este depósito de arcilla para poder sacar un poco más de arcilla de momento voy a hacerlo voy a dejarlo tal cual vale el siguiente día lo haremos pero sí que vamos a empezar a colocar ya lo que es este camino para llegar a esta zona de aquí vale porque este camino va a tener que llegar sí o sí a esta parte y poder explotar este yacimiento de arcilla porque ya veréis que hace mucha falta tener muchos pero que muchos materiales vale pondremos camino de momento hasta aquí vale y luego lo bajaríamos por ejemplo hasta esta parte de aquí yo creo que este layout del camino va a ir perfecto para poder ir pues colocando todas estas cosas vale pues primer episodio vale colocando lo base y lo básico del asentamiento antes de empezar a extraer pues algo de lo que es pues plata vale y mientras aún no llega la temporada de lluvias aún nos queda bastante trabajo me interesaba sobre todo mira tenemos ya el ron pues satisfecho es lo que me interesaba más que nada y empezaría a construir algunas viviendas más para poder tener mucha mano de obra necesitamos mucha mano de obra aunque no lo parezca pero también vamos a intentar para el próximo episodio explotar un poco lo que son las viviendas de la hacienda y a ver si nos son más pues nos son mucho mejor obtener pues lo que son estas casas ya que construimos algo más de mano de obra que las que tenemos en el poblado vale pasa que lo que os digo requieren de otros productos que lo veremos en el siguiente episodio pero de momento nada nuestro pequeño asentamiento base ya lo tenemos en marcha a full vale y esperamos que tengamos o podamos cumplir con todas las misiones en los prósperos episodios pues venga pues dejadlo por aquí ya sabéis un buen like si os gusta lo compartís con vuestros amigos si nos ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de año 1800 ¡Hasta la próxima!